tiene una prueba de color eso es también muy importante para mí en mi estatus hacer una prueba de color previa para que para que el cliente se haga una idea de que se va a llevar en la piel y también nos va a dar la confianza nosotros de trabajar con algo muchísimo más sólido donde ya nos vamos a poder mover muchísimo más libremente en alrededor de nuestro de nuestra propia de nuestra propia investigación sin dejar mucho ahí al azar entonces también para mí es muy recomendable para todos cuando cuando hagamos un diseño intentemos hacer una pequeña prueba de color pues rápida no necesariamente tiene que ser muy detallada como para darle al cliente una idea y este de qué es lo que va a suceder con su proyecto que por acá les voy a enseñar la foto del tattoo ya listo aquí está ese es el tatuaje ok ya en el tattoo yo ya me meto más en detalles defino más cosas y ahí lo pueden ver a mi gusto es un muy bonito tatuaje en que pues no yo si no me equivoco sesiones y pues también el cliente muy contento entonces el hecho por ejemplo estudiar más las referencias y hacer una pequeña prueba de color a mi gusto es este bastante más eficiente acá podemos ver este de una prueba de color que hice para un tattoo de nuestra amiga grace y aquí vamos a ver el tatuaje terminado obviamente ya en la piel uno pues ya le pone más más amor pero la guía está súper bien está súper clara y pues ya con eso ya no es quedarse ahí y hacer el tatuaje dos veces es más o menos darse una idea de qué va a suceder por dónde va a ir ese proyecto y cómo se vería para tener algo más más sólido a la hora de trabajar aquí tenemos también otra prueba de color está bien definida también y por acá encontramos el tatuaje ya terminado es importante para mí el pues tener algo más sólido donde agarrarse un dibujo bien 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 pues definido y ya después cuando uno va a ir al al ya a tatuar va a ser muchísimo más sencillo pues ya definimos un montón de cosas como les repito para mí la prueba de color debería ser un poco suelta y no tan detallada ni nada para por lo menos si no de volumen algo como esto y ahí después escogemos los colores es que no sé creo que no no tengo el tatu de este por acá pero acá por ejemplo de una prueba de volumen también donde el sketch es rápido se lo presenta el cliente y pues entiende todo bien y ya el tatuaje pues ahí ya si nos estiramos en los detalles y toda la cuestión pero en ya el cliente pues creo yo que tiene la confianza de ver una pieza pues interesante retomando para mí el estudio del del área digamos a nivel anatómico también es muy importante el dibujo estar dibujando siempre y estar ahí creando cosas es muy importante y nos mantiene activos siempre ahí como queriendo hacer cosas diferentes y y pues también el hecho por ejemplo de rodearse de de gente que comparta la misma idea o igual seguir el trabajo de otros artistas que nos motiven y nos mantengan ahí con ganas de seguir haciendo es súper importante eso es lo que necesitamos siempre estar como como al pendiente y practicando y todo para mí es súper importante la pintura el dibujo también a mí en la parte de esta de la pintura o el dibujo en casa se me hace súper entretenido porque se vuelve algo mucho más personal ya hay nadie nos está pidiendo realmente quiero hacer esto o x o me quiero tatuar tal cosa es es lo que yo quiero pintar verdad entonces tomando en cuenta de esa libertad que vamos a tener propia ya no es como la la libertad entre comillas que tenemos a la hora de diseñar que es un poco más más este a conveniencia no pero en la pintura por ejemplo les voy a enseñar un par de cosas que me gusta ahí este lo pinté hace ya varios añitos es como una interpretación de mi hija en acrílico ahí con un montón de movidas que estaba por acá tengo este también que tengo terminado también tengo mucho tiempo de no pintar en acrílico porque pues ya me puse a hacer otras cosas como la escultura o a dibujar un poco más como con otros medios igual quiero retomar me gusta hacer un poco de todo dibujar un poco de todo aquí pueden ver algunos ejemplos de las ideas que hago ahí un poquillo rápidas en mis tiempos libres me encanta como todo esto también que son de cosas muy diferentes a las que por ahí ven que tatúo a diario pero que también me da muchísima muchísima este inspiración de todo un poco a mí me gusta mucho hacer cosas en grises y el lápiz o plumilla ese todavía no lo termino ahí pero también es importante es es cuestión de mantenernos ahí ese es de pura pura plumilla acá vemos otro igual esos personajes de batman reinterpretados están bien entretenidos aquí ya un par de cositas con color tengo por aquí este es nuevo de hecho una práctica ahí rápida por acá y probando diferentes medios y haciendo cosillas un poco distintas que al final también esto es muy importante porque va a marcar como también lo que quieres hacer en el tatuaje y y pues desarrollar lo que la gente llama estilo verdad si pasa uno trabajando ese tipo de cosas y subiendo seguido diseños como estos así alguien se los va a querer tatuar y si ya los ven tatuados va a ser diferente va a ser y si allá la gente va a querer eso entonces es bien importante mantener mantener eso salirnos también un poco de nuestra zona de confort hablábamos también que que yo por ejemplo vengo de una de una generación de tatuadores que nos acostumbramos a hacer de todo entonces eso nos facilita muchos aspectos el hecho de 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 dedicarnos a o aprendimos a resolver muchas cosas entonces pues poder ponerlo ahí en en ahora en lo que nosotros fuimos escogiendo como un camino como lo que la gente llama estilo podemos agrupar muchas cosas que aprendimos de muchas de muchas pues estilos diferentes de tatuaje a mí me encanta muchísimo combinar por ahí cosas más planas o más new school con un poquito más de de volumen y y llevarla y ir haciendo cosillas interesantes acá por ejemplo este al final también hice una prueba digital de color ahí y me gustó muchísimo como se quedó es como una línea ahí que sería bastante bastante entretenida de tatuar pero si no tenemos ese producto para enseñar a la gente muy difícilmente nos van a ir a pedir a mi muchas personas me preguntan exactamente eso como hice yo para para tener un tipo de cliente o una senda digamos a seguir y lo hice de esta manera trabajando todos los días y y dibujando mucho cosas que me gustaría tatuar esa parte es muy muy interesante este este es un dibujo de mi hija que tiene mucho arte también pues les 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 invito a hacer ese tipo de pruebas dibujen cosas que quieran que quieran tatuar ahorita muy fácil con las redes sociales darle como subirle esos dibujos y que la gente los vea y y pues encontrar el cliente la gente está por ahí simplemente es encontrar la persona que lo quiere voy a explicar un poco también una parte que para mí es muy muy importante y es la cuestión de la anatomía en los tatus el hecho digamos de aprovechar la anatomía a la hora digamos de de hacer un diseño ok si nosotros aprovechamos el movimiento natural del cuerpo podríamos lograr cosas muchísimo más interesantes y hay igual hay un código por así decirlo digamos de que de lógica de lo que debería pasar en el cuerpo cuando cuando uno está dibujando como como está un tatuaje bien me refiero a nivel de dirección de movimiento hay tatuajes que pueden quedar al revés y pueden partir esa armonía del cuerpo entonces con esto hay que tener mucho cuidado acá por ejemplo que tengo ese de un diseño que estoy haciendo y donde vamos a ver acá está donde se ve ahí como el movimiento corporal como el tatuaje acompaña la anatomía y este este tatuaje cuando esté terminado se va a ver súper bien más que todo por la armonía anatómica que va a tener con con la figura de la persona eso es muy importante y es un punto donde a veces la gente no le no le o sea le resta importancia pero realmente me parece a mí que que el estudio del movimiento de cómo se va a deformar de qué puedo pasar acá que no puedo hacer por ejemplo yo no pondría ciertas cosas en lugares donde hay mucho movimiento si no quiero que se deformen o cosas por el estilo es bien importante que lo tomen en cuenta siempre a la hora de generar un diseño para un lugar en específico como pueden ver ahí eso por ejemplo a mí es como de las cosas que me gusta más cuando hay una una buena postura anatómica digamos en el en el tatuaje me encanta verlo los tatuos orientales acá voy a enseñarles también un bosquejo de un proyecto que le estoy haciendo a a un buen colega ahí de una pieza pues gigante conservando un poco rompiendo un poco la anatomía pero igual bien justificado también hay que hay que este tomar en cuenta esas posibilidades bueno aquí tenemos que tapar un par de cosas y todo es un proyecto que ya llevamos bastante adelantado casi no he compartido igual este fotografías pero se va viendo bastante bastante bien hay una pequeña prueba de color y y todo es mucho más fácil que un cliente se sienta respaldado cuando tenemos algo así que mostrarle pues va a entender muchísimo más el hecho de que me van a hacer verdad entonces tomarse el tiempo para hacer ese tipo de cosas desde mi punto de vista es súper súper importante lo hay que hacer es apreciar la idea y entonces haz que este tipo de cosas lo hay que hacer es apreciar la idea